Así fue la tremenda bronca de Onana, portero del Inter de Milán en el partido de hoy contra el Porto, y aunque normalmente las broncas son entre rivales, esta vez la cosa era con su propio compañero de equipo, Edin Checo. Todo comenzó con una salida desde el arco del Inter, la defensa perdía el balón y fue casi gol aunque la jugada era invalidada. Esta sería el inicio de la bronca de Onana y Checo, algunas versiones dicen que el Bosnio le gritó a su compañero que deje de reclamar al arbitro y otra versión es que el delantero recriminó la mala salida del equipo y la pérdida del balón. Sea lo que sea, esto provocó una monumental bronca de Onana que tuvo que ser callado por Chaglanoglu, que le pidió que pare y que deje de reclamar tapándole la boca en pleno partido. La gaceta de los Spor asegura que la discusión que fue en la primera mitad tuvo un segundo round en los camerinos. Recordemos que Onana ya protagonizó algo parecido en el Mundial de Qatar, abandonando incluso a su selección. A pesar de la bronca entre compañeros, el Inter de Milán ganó por la mínima diferencia con gol de Lukaku. En la otra llave, el Manchester City sintió la ausencia de Kevin De Bruyne y logró empatar de visita ante Leipzig. Magritte marcó para los del City, mientras que Bardiol empató de cabeza para el conjunto alemán. La vuelta para esta llave está agendada para el 14 de marzo. ¡Gracias!